¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo una nueva captura. Bueno, hoy les dejé una nueva actividad. Dejé de a cinco con suscriptores. Acá como estamos viendo, estamos haciendo con cuatro suscriptores. Bueno, vamos a hacer una captura nueva que se llama Robo al Convoy, que es creada por mí. Acá lo que tenemos que hacer es, según cómo van las cosas, el equipo uno tiene que llevar el vehículo a la base. Bueno, digamos, no a la base, sino al punto de entrega. Más que nada se resumiría así, pero en realidad es una base. Y el equipo número dos se lo tiene que robar y llevarlo hasta su punto de entrega o su base para quedarse yo con el TV. Ahora vamos a buscar en los vehículos. Van a ver que van a haber varios estudiantes acá en esta partida. Van a haber ayudantes. Bueno, acá estamos en el equipo dos. Pero sería más que nada una prueba, ¿eh? Sería. Vamos, subimos, tenemos que capturar un progen T-20. Pero el equipo uno tiene una protección de canis mesa. Bueno, acá como ven, cae en el creeper, que están viendo acá, que es mi suscriptor. Cogió el T-20, digamos, ¿eh? Lo lleva, lo tiene que llevar hasta un punto de entrega específico, que se le indica donde el I-5B los recibe. Y los ladrones, o sea, nosotros, ellos también pueden... Bueno, ellos no son los ladrones, sino ellos son los que protegen el auto. Para llevarlo hasta su base. Nosotros lo que tenemos que hacer es robar el T-20, el vehículo. El vehículo lo tenemos que robar. Y llevarlo hasta nuestra base, que es ahí donde están viendo, donde están los Valias. Más que nada, la banda de los Valias, que están ahí. Y no, bueno, todo eso, ¿eh? Hablando del tema, los Valias, ya saben que es una de las bandas más importantes de los Santos, y qué sé yo, y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso digamos que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, si tomamos una buena táctica, es como la que están viendo acá, que le vamos a robar el auto. Y como acá están viendo, ya hay varios enemigos, que esos son los del I-5B, que tienen que... Lo que tenemos que esperar, digamos, ¿no? Las personas que están esperando a que nosotros tengamos el vehículo. Con cualquier enemigo, se vienen y se enfrentan como un enemigo, digamos, ¿eh? Así que, el equipo 1 se va a dar cuenta que las personas están muertas, porque saben que estamos rondeando por ahí. Ahora, como van a ver, mirá, miren ahora como van a ver acá. Mato a las personas con esta pistola, porque es la única que tenía, porque lo estábamos haciendo de prueba. Lo matamos. Matamos al otro I-5B, que me estaba siguiendo. Bueno, esperamos a que venga el equipo, le disparamos, salta, vuela, y lo mato justo y le robo el auto. A este le pego un coazo atrás y me robo el T-20. No, mi compañero se robó el T-20. Yo me pongo a matar a mi compañero, que es Kyler Creeper, que es mi compañero Creeper. Bueno, acá mi enemigo. Y bueno, acá lo mato. A ver como están viendo, les quedan tantas vueldas que lo voy a terminar matando en posta. No se dan cuenta que estoy yo ahí. Bueno, me subo otra vez a los Siris y me voy ahí pelotudando. Lo espero a que desaparezca. Me subo a los Siris más que nada. Acá me estoy quedando parado. Yo sé por qué. Me quedo parado porque estaba pensando si me subía a los Siris o me subía a otro auto. Me estaba esperando a ver si estaba por ahí el... No, estaba con su compañero. Bueno, me estaba disparando en realidad. Estaba disparando, pero me subí hasta el auto. No me logró dar del todo. Y bueno, una vez me subí al auto, fuimos a arreglar el vehículo. Y bueno, ya saben que esto es una prueba, un test, digamos, de esta captura. La captura original es esta, pero le estuvimos haciendo la prueba de cómo quedaba. Si era la correcta o era una mierda de captura. Pero me quedó muy linda y la verdad está muy buena para los que quieran enfrentarse como una especie de misión y robar vehículos y todo eso. O robar de vehículos como el estilo de misión, digamos, de GTA. Posiblemente rean misiones así como las capturas, no es que nada. Bueno, acá terminamos la captura. Se buguea un poquito. Pero bueno, ya terminamos la captura. Se buguea y ahí se me bugueó. No sé qué mierda pasó y ahora pone que ya está, ahí está el ganador. Salimos primeros. Nos dan 5.000 el DRP y el dinero. El DRP nos dan 900 y 5.000 de dinero. Bueno, cuando más jugadores sean, más plata van a ganar. Pueden ganar hasta 20.000, 30.000 dólares en esta captura sola. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.